Te agradezco que pudieras esperar y te agradezco que no me dejas de amar En los días que se cuelan y comienzan siempre mal y terminan en eternas noches Te agradezco que has podido soportar mis derrumbes, mis tormentas, mi alta mar Que si lloro en el teléfono siempre sabes escuchar hasta el último de mis tristes cuentos Yo te agradezco, yo también sé qué pasará, que la noche más oscura tiene su final Y mientras llega la luz del sol, yo te extraño en mi habitación Yo también sé qué pasará, que la noche más oscura tiene su final Y mientras llega la luz del sol, yo te extraño en mi habitación